La sección de animales en libertad llega a ustedes gracias al ICT. Los koalas viven en el este de Australia, donde hay más eucaliptos. A los koalas les gustan tanto estos árboles que casi nunca los abandonan. Además, gracias a sus extremidades y dedos oponibles, se mantienen cómodamente sobre ellos. Los koalas pueden dormir hasta 18 horas al día, sujetos en azorquetas y rincones de los árboles. Al mirarlos, nos dan la impresión de parecer un oso de peluche. Sin embargo, los koalas no tienen nada que ver con los osos. Se trata de una especie marsupial, es decir, que la hembra carga a su cría recién nacida dentro de su bolsa por un periodo de seis meses. Luego de esto, los pequeños se agarran a la espalda de su madre, acompañándola a todas partes hasta que tiene cerca de un año. Cuando no están durmiendo, se alimentan de las hojas de eucalipto, especialmente por la noche. No beben mucha agua, por lo que su hidratación proviene de las mismas hojas. Cada koala come aproximadamente un kilo de hojas al día y a veces las almacenan en una especie de bolsas que tienen en las mejillas. Poseen un sistema digestivo especial con un estómago muy largo que les permite digerir las duras hojas de eucalipto y que evita que su veneno les haga daño. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad.